En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral 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 Electoral Instituto Nacional Electoral Elocum out Tinder Instituto Nacional Electoral methodsen학교 336- kalau habildes de la alta calidad delarbьerels, la salud, se va avanzando, pero tenemos que informar, también comentarles que a partir de la veda yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras, que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión, voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos, desde luego en los tramos del Tren Maya. A eso voy a dedicarme y voy a recorrer todo el país para seguir avanzando. El propósito es terminar todas las obras, no dejar nada en proceso, nada pendiente. Por ejemplo, hoy vamos a estar en el tren, en el insurgente, pero es supervisión, nada más. Sí, es muy importante porque ya vamos a poder llegar a Santa Fe, de Sinacantepec a Santa Fe. Todavía falta la estación y faltan más pruebas. Ya está operando el tren, ya está operando el tren, pero sólo 18 kilómetros. Ahora vamos a llegar a Santa Fe, que va a significar de Sinacantepec a Santa Fe, son como 49 kilómetros. Hoy voy a subir el Cerro de las Cruces y vamos a bajar, que es lo más complejo. Es complicado el proyecto porque este tren sube y luego baja, está preparada la vía y los equipos también tienen un frenado especial, los trenes, pero vamos a hacer las pruebas. Entonces, eso no tiene que ver con actos, vamos con los técnicos, básicamente. Y luego de ahí, ahí sí les invito, porque vamos a estar en Tamazunchale, San Luis Potosí, y vamos a una planta que hasta ayer era de Iberdrola, hasta ayer y ya se adquirió. Y esa planta es muy importante porque fue la de las primeras que iniciaron en el periodo de privatización de la industria eléctrica. Entonces, es muy simbólico el que se vaya a esa planta que ya pasa a ser una empresa pública. Se regresa lo privado a lo público, son 13 plantas que se adquirieron, se compraron. Y esto va a significar que la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno, que es del pueblo, ya tenga más del 50 por ciento de la generación de energía eléctrica para que se siga abasteciendo a todos los usuarios, todos los consumidores de energía eléctrica, barata, sin fines de lucro. Fue una compra de alrededor de seis mil millones de dólares, trece plantas. Dijimos desde el principio que íbamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito de los neoliberales era acabar con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, privatizarlo todo. Si hubiésemos nosotros continuado por ese camino, hoy estaría produciendo la Comisión Federal de Electricidad cuando mucho el 10 por ciento de la energía eléctrica que consume el país. Las tarifas estarían hasta las nubes, porque no habría ningún control en el precio. Donde sólo está privatizado el servicio eléctrico, las tarifas son altísimas. Padecieron mucho en España por esto. Nosotros por eso queremos… Bueno, es regresar a lo que decidió un buen presidente, Rodolfo López Mateos, en 1960. Sin embargo, por este afán de privatizarlo todo, de entregar bienes del pueblo, de la nación a particulares. Le llamaban negocios, cuando la verdad eran atracos, era repartirse a México como si fuese un botín y con sofismas, mentiras, que debía diluirse el Estado, que todo tenía que dejarse al mercado. si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, había que tener bajos salarios para controlar la inflación y repartir ganancias y distribuir pérdidas, como el Fobaproa. Ese era el modelo. Entonces, vamos a ir a Tamazunchale, hoy y mañana es supervisión del Tren Maya. Sí vamos a inaugurar el Museo de Chichen Itza. Mañana. Y el jueves sí están invitados todas, todos, porque vamos a inaugurar el tramo de Cancún a Playa del Carmen, el Tren Maya. y luego vamos, como les decía, a recorrer todo el país, a supervisar, supervisar obras, en tanto están las campañas. Nosotros no nos metemos en eso, van a ser los ciudadanos los que van, van a decidir libremente en elecciones limpias y libres, como nunca en la historia del país. Como nunca en la historia de México. A lo mejor en 1911, cuando la elección del presidente Madero, porque la nuestra, la del 18, se metieron y hubo guerra sucia y muchísimo dinero de por medio. Se reunían para ver cómo no cerraban el paso. ahora también están haciendo sus tracaladas, pero ya es distinto, no es el Estado, son los que se sentían dueños de México, es la oligarquía. Estaba yo viendo ayer un reportaje, pero una síntesis del milenio, de cómo compran los votos. Es buenísimo. A ver si mañana ¿qué es? ¿quién? ¿qué es? ¿quién en las mentiras? Ah, pues después, pero está interesante. Ah, ya no vamos a poder. No, pues no, esa información no es... No, no, pero no, 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 es un investigador, sí, pues lo puedes poner, no, pues para que lo busquen. Es muy bueno, porque hace un análisis de cómo compran los votos, es que se entiende más robot, tampoco es nuevo. ya existía que, yo recuerdo, yo recuerdo, hace como tres o cuatro años hubo un reportaje de una oficina de Tepito, o sea, Tepito siempre a la vanguardia. Y estaba ahí el que manejaba todos los equipos, puede ser que hasta lo busquen, bueno, se los recomiendo, debe estar en las redes, sí, está en YouTube, y explicaba a él cómo le hacía, cuánto cobraba por mención. Entonces, decía él, me acuerdo, que podía crear una tendencia en las redes. Así que la tendencia esta, AMLO, presidente, narcotraficante, hashtag, o sea, él podía hacerlo. Ahora mismo lo hago, si me dispongo, tengo toda la red, pero se fue esto haciendo grande y ahora los que están asesorando al bloque conservador, los que crearon este hashtag, contrataron también empresas, pero resulta y es buenísimo porque donde están más baratos los votos es en Argentina, de acuerdo al estudio, o sea, están al tres por uno. y estas empresas que se dedican a manejar lo que llaman granjas de bot, para que entendamos mejor, no son personas las que aparecen en las redes sociales poniendo el mensaje de que somos una dictadura o somos narcotraficantes, son robots que se contratan. Ahí está la ganga, mira. Me da hasta, la verdad, la verdad, me da gusto porque la economía argentina necesita apoyo y es una forma de ayudar, no le hace que sea a través de la guerra sucia. todos, porque estamos hablando de millones, entonces eso cuesta mucho. ¿De dónde viene? ¿Ah, sí? ¿Cuántos? Son falsos. Aquí está Narcopresidente, México 42, Argentina 29, España 14, Colombia 7. Eso no lo puedo decir. 140 millones, como el Super Bowl. Nunca pensé ser tan famoso, como que se les pasó un poquito la mano. ¿Estos son los… Las cuentas automatizadas, artificiales, las menciones orgánicas, o sea, la gente conversando. Ah. Pero esa es la comparación de un periodo normal y lo que pasó después. Ah, este es un periodo normal, este es lo que sucede. Aquí sí está la gente y hay este porcentaje de votos, pero acá ya es la intromisión. Exactamente, ahí entre el 14 de febrero al 17 de febrero. Ya todos votos. Cuando más fuerte está y después ya del 18 al 23. con razón en vez de bajar estamos subiendo. Pero es bueno para la economía argentina, pero me llamó la atención eso de ¿por qué no pones de nuevo la portada de 3 a 1? Esto lo va a investigar la transparencia, segurísimo, o sea, segurísimo. Si no, el INE o ya sé cuál, el Instituto para combatir, ¿cómo es para promover? No, 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 la otra, la de Claudio X. González, mexicanos a favor de la corrupción, ese. Eso van a hacer el estudio. Pues son ellos, son los mismos. ¿Y de oficio, si a mí me la aplicaron de oficio? Sí. Sí, 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 es la gente, pero es muy bueno el análisis. Ojalá, vamos a traer después que pasa en la campaña, porque es muy importante mojarles la pólvora, porque antes manipulaban mucho, imagínense, 120 millones. ¿Cuántos son? 120 millones. 140 millones. 140 millones de supuestas personas que se están manifestando. imposible. Imposible. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación. es gravísimo, es tóxico. Imagínense también el dinero que se utiliza para todo esto. yo les doy como consejo a todos, a los que simpaticen con la transformación y a nuestros opositores, ahora que vienen las campañas, por experiencia y sin que cause honorario. lo mejor es visitar a la gente en sus casas. No se crean esto, esto no da resultado. Esto es puro bluff. Eso le deja dinero a las empresas publicistas que han proliferado y también le deja mucho dinero a los corruptos que manejan campañas porque reciben el dinero y como lo usan para cuestiones ilegales, entonces pueden robar con facilidad. porque si esto les cuesta mil millones ellos sacan mil más. Hay quienes quieren ser candidatos saben que no van a ganar, pero como les dan dinero, por eso la reforma electoral. Igual los partidos y los vividores que se encargan de la publicidad en los partidos, mucho dinero en todo esto. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, ahora sí vamos ya. La salud mejor. Con su permiso, señor presidente. En el pulso de la salud, saludo a todos ustedes. Y para hoy tenemos tres puntos todos tratados por el maestro Zoe Robledo. En principio, la formación y contratación de médicos especialistas del sector. estamos hablando del IMSS, Secretaría de Salud. Y en segundo punto, a través de un video, se va a presentar la primera etapa de la basificación del IMSS-Bienestar. Y termina el maestro Zoe mostrando el fortalecimiento, el programa de fortalecimiento a la infraestructura y equipamiento y en particular del primer nivel de atención. Estamos hablando del inicio de 13 mil 494 unidades. Esto es lo que se propone para hoy y con mucho gusto los atendemos. Gracias. Muchas gracias, presidente, secretaria, secretario, doctor Ruy. Presentamos los avances del IMSS-Bienestar, la institución de la Cuarta Transformación para la Atención Médica, y Cuidados de Salud de las Personas Sin Seguridad Social. Como lo ha dicho el secretario Alcocer, son tres temas los que tenemos el día de hoy, la formación y ahora ya también el reclutamiento de médicas y médicos especialistas del gobierno federal, también la basificación de personal de salud en IMSS-Bienestar, personas que tenían contratos precarios, eventuales y que están siendo basificados, y este programa nacional de rehabilitación e inversión en equipamiento en centros de salud, es decir, en el primer nivel de atención. Si me lo permite, señor presidente, me paso de este lado solamente para poder comentarle. El tema de los médicos especialistas, si son suficientes, si había suficientes para los sistemas de salud, ha quedado muy demostrado en más de una ocasión, no se formaba lo suficiente y en consecuencia no se tenían suficientes médicas y médicos especialistas para atender los diferentes padecimientos. Solamente en 2019, el último año, digamos que egresaron de alguna residencia, ya sea del Seguro Social o del Issste o de alguna institución como los Institutos Nacionales de la Secretaría de Salud, egresaron en 2019 seis mil 802, pero además no había una congruencia entre los que egresaban y los que se reclutaban o se contrataban en las instituciones de salud, entre otras cosas porque no se formaban en suficiencia las especialidades que las instituciones de salud públicas, no las privadas, las públicas, necesitamos. Como podemos ver, después de 2019 que el presidente dio la instrucción de abrir más becas, abrir más sedes de formación y también concentrarnos en las especialidades que eran más escasas y donde había más vacancia, se empezaron a formar más. Ya en 2021 se vio un primer crecimiento de ocho mil 258 egresados este año, ese año, en 2022 ocho mil 330, nueve mil 235 en 2023 y el año de mayor egreso de médicas y médicos especialistas en la historia de nuestro país, 12 mil 871 médicas y médicos que acaban de egresar y que están siendo contratados por las instituciones públicas de salud, por el IMSS-GEN-STAR, por el Seguro Social o por el Issste. Pero algo también muy importante, son en qué especialidades, medicina familiar, el eje troncal, digamos, la columna vertebral de los sistemas públicos de salud preventivos, tener médicos familiares en las unidades de primer nivel de atención, médicos de urgencias, si en algo vimos la insuficiencia que teníamos durante la pandemia en médicos y médicas especialistas, eran en áreas de urgencia, también anestesiología, pediatría, ginecología y obstetricia. La siguiente, por favor. Hace unos días, el 13 de febrero, presentamos aquí la convocatoria pública para la contratación de médicas y médicos en el IMSS-Bienestar, en la página médicosespecialistasinbienestar.gov.mx y en diferentes eventos que hubo a lo largo de todo el país, en los 23 estados que están en el proceso de federalización. Hasta el momento llevamos dos mil 41 médicas y médicos ya reclutados, postulados, que van a ser ahora, que terminaron su formación, van a ser contratados en el IMSS-Bienestar. Estas son las especialidades que han tenido el mayor número, anestesia, pediatría, ginecología, urgencias y desde luego cirugía general. La convocatoria sigue abierta, estará hasta el 3 de marzo y también el día de ayer inició el proceso de reclutamiento del Seguro Social, en donde los egresados de las residencias del IMSS también pueden optar por una plaza, por alguna posición en el IMSS-Bienestar. Muchas veces hay compatibilidad de horarios y una persona puede contratarse en una institución para el turno de la mañana, por ejemplo, y para el de la tarde o el del fin de semana en otra institución. Entonces, pronto vamos a dar ya el cierre de esto, creemos que llegaremos a los tres mil 500 médicas y médicos, siempre aquí estamos hablando de especialistas. La siguiente tiene que ver con el otro proceso, el de basificación. Esta es la basificación del personal de salud que en la época neoliberal del Seguro Popular, esta entidad financiera, permitía que los estados hicieran plazas sin fuente de financiamiento. ¿Qué significaba esto? Que estas personas tenían contratos temporales, eventuales, muy precarios, porque eran contratos de muy bajos ingresos, pero que además no les daban seguridad social, ninguna otras prestaciones y la enorme incertidumbre de saber si a los seis meses que se vencía el contrato o al año este iba a ser renovado o no. Personas que llevaban así incluso hasta 20 o 25 años y que hoy están teniendo justicia a la hora de su basificación. Podemos poner el video, por favor. si el punto cuatro pues son ustedes, que son el alma del sistema de salud, porque podemos tener un buen hospital con buenos equipos y buenas medicinas, sistemas para análisis clínicos, y si no tenemos trabajadores de la salud que están comprometidos y que además vean compensado su esfuerzo, pues no se avanza. Entonces, el punto cuatro es un compromiso que hicimos que vamos a cumplir, vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud. De la meta de 36,796 trabajadoras y trabajadores de la salud que pertenecerán al IMSS y en Estar, ya se han basificado a 25,062 de ellos en 16 estados, materializando el sueño de un nuevo modelo de salud. Gracias a esto, continúa el proceso de transformación y el personal que llevaba años con contratos precarios o temporales, ahora podrá tener estabilidad y certeza laboral con acceso a créditos hipotecarios, financiamiento de vivienda, préstamos personales y un retiro digno. Este gran sueño se construye de la mano de su personal, hombres y mujeres comprometidos que de ahora en adelante contarán con oportunidades de crecimiento. Ellas y ellos son parte medular de esta gran institución cuyo objetivo es la mejora del servicio de salud pública para que la población sin seguridad social en nuestro país tenga acceso a la atención médica de calidad. humana, pública y gratuita. Hoy, toda la pesadilla y el martirio familiar se acabó. A partir de este día, sus esfuerzos, su dedicación, su vocación de servicio, lealtad, entrega y profesionalismo están rindiendo frutos. Continuemos trabajando así con la responsabilidad y humanidad que nos caracteriza por el bienestar de cada uno de nuestros pacientes. Estoy muy emocionada de contar con esta base que nos dará la tranquilidad y seguridad económica para los que nunca perdimos la fe en que algún día la obtendríamos, cumpliendo este sueño del que podemos decir que valió la pena nuestra constancia, esfuerzo y empeño para lograr esta oportunidad que hoy se nos brinda. Nunca como hoy nos habíamos visto favorecidos en una estabilidad laboral como la que nos ofrecen hoy los servicios de salud y bienestar. Hoy recibimos el nombramiento que nos acredita como trabajadores de base con todas las prestaciones y garantías laborales. Compañeras y compañeros, muchas felicidades. Con el IMSS y enestar, la salud y la justicia laboral son una realidad. Bien, ¿cómo vamos de estos 16 estados que ya tuvieron la basificación de 25 mil 62? Con un elemento adicional, además de la justicia laboral, hay un tema de género muy importante. 70 por ciento de las personas basificadas son mujeres, enfermeras, asistentes médicas, psicólogas, odontólogas, médicas, desde luego también 30 por ciento son hombres. Y aquí también podemos ver 43 por ciento tenía una antigüedad menor del cinco años, pero había otro 45 por ciento de entre seis y diez años y 12 por ciento del total que tenían antigüedades de más de 11 años sin seguridad social, sin prestaciones, sin certeza laboral. Vamos a continuar en el resto de los estados, en Quintana Roo, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California, el Estado de México y en segundas etapas de Guerrero y de aquí de la Ciudad de México para llegar a la meta de 36 mil 796. Esta es una primera etapa siempre de trabajadores de atención médica que están en hospitales o centros de salud. La siguiente, por favor. Ahora, justamente sobre los centros de salud, quisimos el día de hoy hacer una presentación sobre los avances del programa de fortalecimiento y de inversiones tanto en la infraestructura como en el equipamiento de los centros de salud. Los centros de salud del modelo del IMSS-Bienestar pues son el primer nivel de atención, es el primer espacio preventivo a donde puede llegar una persona buscando servicios de salud, vacunación, también mujeres embarazadas en el control reproductivo, se hacen diagnósticos, tratamientos, generalmente son atendidos por médicos, médicas generales, también por especialistas, personal de enfermería, promotores de la salud, ginecólogos, pediatras. La siguiente, el IMSS-Bienestar tiene un total de 13 mil 494 centros de salud en los 23 estados, esto porque, a diferencia de las instituciones de seguridad social, tiene una distribución en el medio rural muy, muy grande, son 3 mil 281 centros urbanos, pero 9 mil 564 que son en áreas rurales, muchas veces fuera de las cabeceras municipales, es lo que está mejor distribuido a lo largo y ancho del país. También hay 627 de estos centros de salud con servicios ampliados, los que se conocen como CESAS, y 22 que tienen algún área de hospitalización en cuidados de primer contacto. La siguiente, estos 13 mil 494 centros de salud cuentan con 28 mil 201 consultorios, no son, como decíamos, hospitales, es el primer nivel de atención. Trabajan ahí 92 mil 276 personas, 66 mil de ellos, personal de salud de las categorías de enfermería, por ejemplo, médicos generales, 21 mil que están en estos 13 mil centros de salud y 6 mil 683 médicos especialistas entre médicos familiares, pediatras, ginecólogos y demás. La siguiente, se hizo un esfuerzo desde hace dos años para invertir en 6 mil 611 centros de salud. ¿Cómo se eligieron los más antiguos, los que no habían tenido inversiones en mucho tiempo, pero también con una lógica de ir de la periferia al centro, es decir, ir a los más lejanos, a los que estaban en lugares más apartados, no necesariamente en los centros urbanos? Y las acciones fueron de infraestructura y de adquisición de equipos. ¿Qué tipo de infraestructura? La impermeabilización, por ejemplo, muchos de ellos no contaban con impermeabilizaciones, cuando venían las lluvias entraba el agua y se complicaba la operación. Pisos, plafones, puertas, baños, sistemas eléctricos, sistemas hidrosanitarios, luminarias, cancelerías, bardas perimetrales, pinturas exteriores, etcétera. Son también, era una forma también de dignificar la atención médica y dignificar los centros de trabajo de estas 92 mil personas. Y en la compra de equipamiento era equipo muy numeroso, 54 mil equipos, pero muy necesario, aunque no son los grandes aparatos, sí rayos seques en algunos casos, pero desde mesas de exploración, estuches de diagnóstico para los doctores, fonodetectores de latidos, lámparas de exploración, refrigeradores para vacunas, etcétera, básculas para los bebés. Entonces, aquí vemos en la siguiente cuál fue la inversión de esos seis mil seiscientos centros de salud, siete mil doscientos cincuenta y siete millones de pesos en ellos, fueron seis mil ciento veintiocho millones de pesos en inversión de infraestructura y mil ciento veintinueve millones de pesos en adquisición de estos cincuenta y dos mil equipos. La siguiente. Y aquí vemos los que se intervinieron en cada uno de los estados. En el caso de Nayarit, empezamos siempre por los primeros estados que se sumaron a IMSS-Bienestar, fueron doscientos ochenta y seis millones para invertir esto, intervenir trescientos centros de salud con tres mil trescientos sesenta y seis equipos médicos. Tenemos también el caso de Tlaxcala, ahí fue una inversión de doscientos sesenta y dos millones de pesos en ciento cuarenta y siete centros de salud con una inversión de dos mil ochocientos sesenta y cuatro equipos médicos adquiridos por cuarenta y ocho millones de pesos. También aquí en el estado de Colima, aquí tenemos, en todas las imágenes pueden ver estos centros de salud, como pueden apreciar, son municipios pequeños, zonas muy apartadas. Fueron ciento veinte centros de salud, en el caso de Colima es muy destacable, en total son ciento cuarenta y dos y se intervinieron ciento veinte centros de salud, se adquirieron mil seiscientos sesenta y siete equipos, desde esterilizadores de vapor, reanimadores, de ventilación neonatal, refrigeradores para vacunas, por dieciséis millones de pesos en equipo. La siguiente, por favor. En el caso de Baja California Sur, fueron ciento cuatro millones de pesos, en sesenta y nueve de los ochenta y tres centros de salud, se adquirieron trescientos setenta equipos médicos. En la siguiente, en el estado de Sinaloa, la inversión fue de ciento noventa y seis millones de pesos, en ciento sesenta y dos centros de salud, se adquirieron tres mil ciento treinta y cuatro equipos médicos, entre camas, clínicas hospitalarias, esterilizadores de vapor. En el caso de Sonora, que es la siguiente, tenemos una inversión de quinientos treinta y nueve millones de pesos, en doscientos cuarenta y cinco centros de salud, se adquirieron dos mil trescientos, doscientos treinta y siete equipos. Aquí vemos el centro de salud rural de Bicam, que también se intervino como parte del plan de justicia de los pueblos yaquis. La siguiente, el caso de Campeche, una inversión de ciento ochenta y seis millones de pesos en ciento treinta y siete centros de salud, con la adquisición de mil quinientos veintiséis equipos médicos. La siguiente, por favor. Guerrero tuvo una inversión de trescientos cincuenta y seis millones de pesos, esto porque al programa, digamos, regular, se sumaron acciones en algunos centros de salud, en ciento diez centros de salud que fueron dañados por el huracán Otis, doscientos treinta millones de pesos para la intervención de trescientos cincuenta y siete centros de salud y quince mil doscientos cincuenta y siete equipos médicos adquiridos. La siguiente, en el caso de Morelos, hubo una inversión de setenta y nueve millones de pesos en cuarenta y seis centros de salud, se adquirieron cuatrocientos un equipos médicos. Aquí podemos ver este centro de salud de Ciudad Mujer, Ciudad Salud Mujer de Yautepec, que inauguramos con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, que es uno de los que tiene estas áreas de hospitalización, porque tienen el programa de parto humanizado para el parto de mujeres jóvenes y sanas que se pueden atender ahí y que tiene que ver con este equipo adicional, de estos cuatrocientos un equipos. La siguiente, en el caso de Zacatecas, fue una inversión de doscientos sesenta y tres millones de pesos en estos doscientos setenta y dos centros centros de salud, se adquirieron doscientos sesenta y un equipos en Zacatecas. La siguiente, tenemos el caso de Michoacán, hubo una inversión de ciento ochenta y siete millones de pesos en trescientos noventa y cuatro centros de salud y se adquirieron dos mil setenta y seis equipos entre otros refrigeradores para vacunas que hacían mucha falta allá en Michoacán. El caso de Veracruz es muy importante, fue una inversión de mil treinta y un millones de pesos en mil sesenta y nueve centros de salud. Aquí, hay que decirlo, el trabajo fue en conjunto con el gobierno del estado de Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García, se enfocó mucho en los últimos años en el primer nivel de atención, por eso este número tan grande, también de adquisición de equipos, dos mil seiscientos sesenta y cinco equipos médicos. Y los últimos estados que han ido entrando, el caso de San Luis Potosí, una inversión de ciento ochenta y nueve millones de pesos en 208 centros de salud, donde se adquirieron mil cuatrocientos siete equipos médicos. En el estado de Oaxaca, que también tiene un número muy importante de centros de salud de primer nivel en sus municipios, hubo una inversión de setecientos quince millones de pesos en setecientos setenta y nueve centros de salud. También ahí estamos trabajando muy de cerca con el gobernador Jara, toda vez que estas inversiones también ocurren en lugares muy lejanos a los centros urbanos. La inversión también fue de diez mil seiscientos setenta y cuatro equipos médicos. En el caso de Tamaulipas, una inversión de setenta y dos millones de pesos en ciento cuarenta centros de salud y la adquisición de cuatro equipos en el caso de Tamaulipas. En el Quintana Roo hubo una inversión de cuarenta y siete millones de pesos en cincuenta y ocho centros de salud, ha habido una adquisición de nueve equipos médicos, sobre todo en zonas más urbanas. En Hidalgo la inversión ha sido de dos ciento dieciocho millones de pesos en trescientos sesenta y ocho centros de salud, se adquirieron también cuatro equipos médicos. En Ciudad de México hubo una inversión de novecientos cuarenta y seis millones de pesos en ciento sesenta centros de salud y la adquisición de tres mil seiscientos cuarenta y seis equipos médicos. La foto que vemos es el centro de salud que está en la central de Abastos. En Chiapas la inversión fue de seiscientos cincuenta y un millones de pesos en setecientos noventa y tres centros de salud. Hubo la adquisición de veintiún equipos médicos, la mayoría de los centros de salud de Chiapas son rurales y lo que requerían era inversión en obra y en infraestructura. En el caso de Tabasco la inversión fue de casi trescientos millones de pesos en doscientos cincuenta y un centros de salud y la adquisición de ciento dos equipos médicos. En Puebla, de los últimos estados que acaban de que se sumaron en bienestar, pero que han tenido mucho avance también en construcción de nuevas unidades hospitalarias, como el centro oftalmológico de Cholula, que acabamos de inaugurar con el gobernador, pero en el primer nivel también hubo una inversión de trescientos cuarenta y nueve millones de pesos en cuatrocientos dieciocho centros de salud y la adquisición de cuatro equipos médicos. Finalmente, Baja California, una inversión de ciento veinte millones de pesos en ochenta y ocho centros de salud. Baja California tiene en total ciento noventa y cuatro, ya se han intervenido ochenta y ocho centros de salud y se han adquirido cuatro equipos médicos. Finalmente, el Estado de México es el último estado, se está trabajando el plan de fortalecimiento de este año, el Estado de México entró a finales del último año, pero justo lo que ocurrió en los otros veintidós estados está empezando a ocurrir en el Estado de México. Alcanzamos a intervenir allá veintinueve centros de salud, se adquirieron tres equipos médicos, pero hay un programa muy grande y ambicioso en el Estado de México, también en la inversión de primer nivel de atención. ¿Será cuánto por mi parte, presidente? Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Con su permiso, la idea es poder presentar el día de hoy, continuar con las presentaciones de las reformas que presentamos el cinco de febrero, que hoy se discuten en el Congreso de la Unión y hay una discusión nacional al respecto. Este paquete, son tres iniciativas que tienen que ver con el tema de austeridad, el tope para salarios de funcionarios públicos y también con la eliminación de los supuestamente órganos autónomos. Lo primero tiene que ver con la austeridad republicana, la Constitución en realidad no contemplaba este concepto de austeridad, cuando debería ser un principio rector para la correcta administración de los recursos públicos, de los recursos de todas y todos los mexicanos. Y aunque quizá algunos recordarán que en el 2019 se aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, que ha permitido liberar muchísimos fondos porque se acabaron los privilegios, se acabaron los gastos superfluos. Lo cierto es que también varias autoridades se han venido resistiendo a aplicar estos principios, escudándose muchas veces en la división de poderes, en la autonomía constitucional, en la soberanía de los estados. Entonces, hemos ahorrado muchos recursos, pero también ha habido resistencias. ¿Cuál es la propuesta? Adelante. La propuesta es establecer primero el principio de austeridad republicana, en el artículo 134 constitucional, para que los recursos públicos se administren y ejerzan responsablemente. Por el otro lado, es facultar al Congreso de la Unión para que pueda expedir una Ley General de Austeridad Republicana, que sea obligatoria para todos los poderes, para todos los niveles, para todas las autoridades estatales, sin ningún tipo de excepción. Prohibir la adquisición de bienes o servicios que no sean indispensables para las funciones propias del servicio público, es decir, eliminar cualquier tipo de gasto superfluo o que no sea necesario, y prohibir los esquemas que todavía vemos en algunas dependencias de jubilaciones, pensiones, retiros privados, de seguros de separación, de gastos médicos privados, también pagados con recursos públicos, de cajas de ahorro, de seguros de vida, de cualquier tipo de privilegio que sea pagado con recursos públicos. Adelante. Por el otro lado está este pilar dentro de las iniciativas que tiene que ver con las remuneraciones que hoy violan la Constitución. Desde 2009, el artículo 127 constitucional establece que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente, pero en los hechos hay funcionarios públicos que ganan más que el presidente. Aquí está la tabla, existen 2.560 funcionarias y funcionarios federales que hoy violan este principio constitucional. 2.377 pertenecen al Poder Judicial Federal y 182 pertenecen a cuatro órganos autónomos. Si lo vemos en recursos públicos, estamos hablando de más de dos mil 264 millones de pesos que se concentran aquí. Y también a nivel estatal existe un número importante de funcionarios que también tienen salarios por encima del tope presidencial. Han sido varias las excusas, los pretextos por los cuales pues se ha venido evadiendo esta obligación constitucional o este concepto. Adelante. Por eso, ¿qué estamos proponiendo? Ser lo más claros posibles respecto a cómo se calcula el tope, porque el pretexto ha sido no sabemos cuánto se gana, no sabemos que se integra dentro de ese salario. Entonces, que la propia Constitución establezca que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de la República, cuya remuneración no superará 73 veces el valor anual de la unidad de media de actualización de la UMA. Entonces, se establece que la UMA anual por 23 veces da una cantidad específica, que ese es el monto máximo que cualquier funcionario público puede ganar. Es así que se ajustan todas las remuneraciones de los servidores públicos, tanto federales como locales, al tope máximo establecido. Y una cosa fundamental, ya habíamos presentado aquí la reforma de pensiones, habíamos dicho que parte importante de los recursos iba a venir de varios ahorros. Bueno, hoy se establece en los transitorios que todos los ahorros se van a destinar al fondo de pensiones para el bienestar. Adelante. Y finalmente, está el tema de la eliminación de estos órganos autónomos, entre comillas. Sabemos que en las últimas décadas se han creado estos órganos constitucionales autónomos, con funciones que antes estaban en las secretarías de Estado, funciones que ya existían y que formaban parte de la administración pública federal. Todo ello bajo el argumento de que iba a permitir su independencia, tomar mejores decisiones, garantizar mejor la regulación en el mercado, que no hubiese injerencias externas. Pero en los hechos conocemos que eso no sucedió. La creación de estos órganos no ha significado mayor independencia, mejor desempeño, al contrario, ha significado mayor gasto. Son órganos muy costosos con infraestructura y estructuras robustas que han venido duplicando funciones y también debilitando la rectoría del propio Estado. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Adelante. Que se eliminen esas duplicidades, que se desaparezcan estos ciertos órganos autónomos o reguladores y que esas funciones regresen a las dependencias. También desaparecer 17 organismos descentralizados y desconcentrados para que formen parte de las dependencias hoy responsables y algo importante, porque ha sido también producto de desinformación. Todo ello respetando los derechos de las y los trabajadores. Y con todo esto que nos ahorremos, nuevamente vamos a seguir nutriendo y financiando el fondo de pensiones para el bienestar. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí está el INAI, por ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Se crea en 2002, primero era IFAI, luego se adquieren mayor atribuciones en el 14, como INAI, cuesta 1.097 millones de pesos. Pero en realidad sabemos que desde su creación, pues no ha habido mayor transparencia. Y al contrario, tenemos casos emblemáticos sobre Odebrecht, pero también Pemexgate o incluso, si recordamos quién fue la primera presidenta del INAI, antes incluso de acabar el cargo, ya estaba en las listas plurinominales del entonces partido en el poder. Es decir, la independencia pues realmente quedaba bastante en duda, porque eran los partidos políticos los que finalmente se acababan repartiendo los puestos. ¿Cuál es la idea? Hoy el INAI, cuando detecta un incumplimiento, no sanciona el INAI, le dice a Función Pública o a los organismos encargados que abran un proceso administrativo. O sea, en los hechos ya, tanto las contralorías como Función Pública son los que sancionan a las autoridades que no cumplen con la transparencia. Pues regresar a eso, que en la Administración Pública Federal sea Función Pública, para el Poder Legislativo, las contralorías y así en el caso del Poder Judicial y de los otros, de las otras autoridades obligadas a transparentar la información, si no lo hacen, que puedan tener mecanismos ágiles y eficientes para sancionar a los funcionarios públicos. Adelante. Está, por ejemplo, el caso de COFESE, que se crea en el 92, era parte de la Secretaría de Economía y después con las famosas reformas estructurales del entonces presidente Peña Nieto, se vuelve un órgano autónomo. Hoy nos cuesta 688 millones de pesos y la verdad es que no ha resuelto casos relevantes. De lo que más se conoce, pues son las limitaciones y sanciones que pone en el caso de Pemex, de CFE y de empresas del Estado. La idea es que regrese a la Secretaría de Economía. Adelante. Está el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se crea en el 96, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y después, igualmente, en las reformas estructurales, en el 2013, se vuelve un organismo autónomo. Cuesta 1680 millones de pesos y tampoco ha sido efectivo para combatir los monopolios en el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, pese a que tiene una estructura gigantesca de costos elevadísimos. Dado que el IFT no ha servido para combatir los monopolios, al contrario, ha defendido a varios de ellos, conocemos sus resoluciones. La idea es que pueda regresar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Adelante. En el caso de los órganos reguladores coordinados en materia energética, tenemos dos. Está la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, y está la Comisión Nacional de Hidrocarburos, creada en 2008 como órgano sectorizado de la Secretaría de Energía. Tienen un presupuesto conjunto de más de 500 millones de pesos. Pues habemos entregado varios permisos, concesiones a empresas extranjeras. La idea es que pueda ser la Secretaría de Energía la rectora en la política energética y regresar esas funciones a esta dependencia. Y finalmente, adelante. En el caso de Coneval, que se crea en 2004 como un organismo descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Desarrollo, después adquiere su autonomía en 2014, si bien las actividades del Coneval en la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas públicas de desarrollo han sido sumamente importantes, sus funciones tienen mucha similitud con lo que hoy realiza el Inegi. Por eso la idea es que este papel que hoy lleva a cabo el Coneval pueda formar parte del Inegi con la autonomía necesaria. Y Mejoradú, que se crea en 2013, que sustituye al Instituto para la Evaluación de la Educación, en el marco de la reforma educativa, se propone que pueda formar parte de la Secretaría de Educación Pública. Con ello, nos ahorraríamos varios millones de pesos que formarían parte del Fondo de las Pensiones. Es cuanto, presidente. Es que nos hemos cargado mucho a la derecha, vamos a equilibrar. Vamos por acá. Es que ayer fue de este lado. Muy buenos días, buenos días a todos y a todas. Juan Hernández de Diarobasta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Campeche Hoy y Quintana Roo Hoy, de Grupo Cantón. Señor presidente, preguntarle, usted ha hecho una férrea defensa de lo que es la seguridad de México. Esto le ha traído una fuerte ola de ataques dentro y fuera del país, de aquellos grupos que estaban acostumbrados precisamente a que los gobiernos anteriores o los presidentes y sus equipos les dieran cuentas, les dieran cuentas y les cumplieran sus caprichos. Aunque usted ha dicho que no iba a llamar al pueblo de México a salir a las calles, a defender, en este caso, al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no usted reconsideraría volver a salir a darles el mensaje de que a México se le respeta y que se respeta su soberanía de injerencia extranjera? Sería mi primera pregunta. No creo que sea necesario. La gente está muy consciente en nuestro país, contenta con la transformación. Ayer fuimos a Salina Cruz a inaugurar un rompeolas de mil 600 metros de longitud en el mar, una obra que significó una inversión de seis mil millones de pesos, pero con ese rompeolas, a ver si lo pones, si está. Salina Cruz se convierte en el puerto de más calado en América Latina. Todo esto se hizo. Se ve sencillo, pero imagínense cuántas toneladas de roca en el mar. Estamos hablando de una profundidad de 24 metros y hacía falta este rompeolas para que entren los barcos enormes, los llamados post-Panamá, con contenedores y puedan hacer maniobras sin ningún problema. Adentro, adentro, se va en una segunda etapa a construir plataformas. Esto ha significado, pues decía, una inversión de seis mil millones de pesos. Nada más esta obra, ¿cuántos empleos para Salina Cruz? Desde luego que la gente está contenta. Ya hay tres vuelos de mexicana por semana a Salina Cruz, que no había, ya está el tren de Salina Cruz a Coatzacoalcos, porque ya se rehabilitaron las vías. Ahí en Salina Cruz, junto a la refinería, se está construyendo una coquizadora con una inversión de 120 mil millones de pesos. Ahí están trabajando de cuatro a cinco mil obreros. Entonces, ¿cómo no va a estar contenta la gente? Si antes esto no se veía. Un dato, cuando llegamos a la inversión pública, eran 500 mil millones de pesos. El año pasado la inversión pública fue de un billón de pesos, del doble. Entonces, toda la politiquería está arriba, como siempre, pero no tienen efectividad. No hay nada de qué preocuparnos. Aquí en la Ciudad de México y ustedes y los que vivimos aquí, como estamos muy expuestos, muy indefensos al bombardeo, no tenemos refugios. Tenemos que estar escuchando a Sarmiento y a Ciro y Lore de Mola y López Dóriga y Cárdenas y no sé cuántos. Entonces, algunos se aturden, se desconciertan, piensan que esa es la realidad, llegan hasta a dudar. Por eso es que en la última encuesta, porque sí tiene sus efectos, porque nunca, nunca desde los tiempos del presidente Madero se había desatado una campaña en contra del presidente, como ahora. ¿Y en dónde tiene más efecto? Aquí, porque aquí están concentrados todos los medios. Esta es la base principal, es lamentablemente la capital de la manipulación, porque aquí está Radio Fórmula, ni modo que en Chihuahua o en Yucatán me escuchen a Ciro o a López Dóriga o allá en Baja California o en Cárdenas, Tabasco o en Tapachula. Ahí hay medios, fíjense, regionales, más objetivos, más profesionales, más independientes. Aquí los tienen bien apergollados, los de la mafia del poder. Los medios son de los hombres más ricos de México y aún cuando no les está yendo mal, no les gusta. Pueden tener utilidades razonables, pero ya no mandan, mandan, mandan al pueblo y les molesta muchísimo el que se utilice la palabra pueblo, aunque parezca increíble. Y la palabra corrupción es veneno puro. ¿Y mafia de poder? No. Conservadurismo no les gusta. ¿Cómo les va a gustar escuchar que son clasistas, que son racistas? Pero aquí, en la ciudad, pon la encuesta esa de los estados y se van a dar cuenta el efecto. Y esto es también un llamado para la gente de la capital que no estaba así. Esta era una ciudad de avanzada, siempre lo fue. Y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando. ¿La Ciudad de México? Derechizando, sí. Pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que la delegación Benito Juárez, no, en la del Valle. Había más conservadurismo en la del Valle que las Lomas, pero ahora ya se extendió. Pero es eso, es el bombardeo de los meses. también el hecho que hay más automóviles, tarda más la gente en los carros escuchando la radio. ya en otras partes no se escucha tanto la radio, pero aquí son viajes de media hora y para donde le cambia es lo mismo. Pero miren eso, Ciudad de México. Yo tengo una aceptación de 63, pero antes tenía yo 59, ahora subí. pero nada más un punto arriba de Aguascalientes que aquí pues se entiende. Pero esto es manipulación y nada de que la clase media está más informada y no se deja manipular, mentira, eso es relativo. Y nada de que aquí están los que estudian posgrado y eso no se dejan manipular, mentira. Miren, Guerrero, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Zucatán, Campeche, Chiapas. Pero hay menos agresiones, menos manipulación. Esto sería un buen tema para los que estudian comunicación social, medirlo. sobre opiniones favorables, opiniones desfavorables. Bueno, la UNAM tiene un monitoreo sobre las campañas y estuve observando los resultados de las menciones de medios en favor y en contra de las precandidatas y el precandidato y resulta que una precandidata tiene más menciones positivas, pero considerablemente que la otra, aunque la otra según las encuestas, o sea, según lo que opina la gente, está arriba. Pero es el mundo al revés, estamos en el mundo al revés, porque los conservadores son muy dados a la mentira, además de corruptos, deshonestos, hipócritas. Imagínense, AMLO narcotraficante, si no soy Calderón, ¿sí? Y no estoy diciendo que Calderón sea narcotraficante, pero sí hubo con Calderón un estado narco o un narcoestado por lo de García Luna, probado y ahora resulta que sin ninguna prueba, una sola prueba del señalamiento, nada más porque los medios quieren destruirnos políticamente hablando, medios nacionales al servicio de los saqueadores, de los corruptos y también medios internacionales que juegan ese mismo rol, dictador ¿de dónde? ¿a quién hemos reprimido? ¿a quién hemos desaparecido? ¿a quién hemos mandado a masacrar? ¿a quién hemos torturado? Lo mismo en cuanto a la violencia, estamos luchando para garantizar la paz, la tranquilidad, trabajando todos los días sin sin permitir la corrupción, sin permitir la asociación delictuosa entre delincuencia y autoridades, pero no las campañas de los medios y todo porque no tienen llenadera y no sólo es la parte económica, es también tener el privilegio de mandar. Eso es lo que no les gusta, pero no hace falta hacer movilizaciones, no, 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 nada, nada, la gente está feliz, 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 muy contenta, muy a gusto y además yo le agradezco mucho a la gente porque ahora que se intensifica la guerra sucia, pues muchos manifestando su apoyo, su solidaridad. Le agradezco a nuestros paisanos, migrantes de Nueva York, su apoyo y a todos los migrantes, pero no debemos de preocuparnos, no caer en ninguna provocación, ellos cada vez insultan más, se desesperan porque no les funciona nada de lo que hacen. Esa lanzada de New York Times, el periodista más premiado del mundo, millones de bots y ¿por qué no pones la última encuesta de internacional? Que ya esta no porque esta es la de aquí, que es buena, pero la internacional que es telefónica y la verdad que los que no tienen teléfono son los que más están con nosotros y eso me llena de orgullo y a ellos no se les consulta. así estamos. Es que ayer vi una, bueno, esa ya no la pongas, yo creo que es la suma de varias, en donde ya me bajan a tercero, porque ponen en primero a Putin. Es esta misma, nada más que combinada con otras, no está aquí. Sí, hay una página donde dan información, no sé cómo se llama, ustedes deben de saber, que hay datos económicos y de distintos tipos. Sí, en esa, porque yo creo que hacen, es una combinación, es una combinación de esto con otras dos encuestadoras. Se puede decir que el gobierno está dentro del top cinco de… ¿Vande? Se puede decir que su gobierno está dentro del top cinco de las mejores… Sí, estamos muy bien y a pesar de la guerra sucia, no han podido. Seguimos en segundo y en tercero si ponen a… como en esa combinación. Pero tienes razón, esta es la empresa, la estadounidense y este, el que maneja la página esta de datos estadísticos, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con muchos datos, mete a Putin y con otras encuestadoras y aprovechamos para hacerle publicidad a esa paginita, porque es muy buena socializar información, porque es breve y tiene cosas interesantes sobre el crecimiento económico de los países, son comparativos. Pero bueno, tu pregunta es esa, o sea, la gente está muy consciente y sabe de lo que se trata, claro, claro, hay que estar informando, porque miren la Ciudad de México, que esto no había pasado, pero llevan ya bastante tiempo. Es que aquí está Televisa, aquí está Azteca, aquí está Imagen, aquí están las famosas cadenas de radio, Fórmula, Radio Centro, MBS, Radio Mil, ¿cómo se llama la otra? Ya dije así. MBS, son cadenas, pero siempre se habló, siempre se hablaba de medios nacionales, nada, no, 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 no hay medios nacionales, o sea, no tienen cobertura nacional los medios. Si acaso en su momento la televisión abierta, Televisa, Azteca, pero tampoco era completo. Eso, esta página se las recomiendo, sí, sobre estadística, sí, pero aquí ya él agrega, es morning consul y agrega estas, ¿verdad? Por eso da sí, porque la otra no pone a… Digo, ellos no ponen, sí, pero esta es de antier, de 25, de febrero, entonces, y ya 25 de febrero. Fue después del golpe mediático del New York Times y todo eso. 25 días. ¿Cuánto? 25 días continuos de campaña, desde que salió ProPublica fue el primero de febrero. más los 140 millones de votos. Por eso hay que tenerle confianza mucho a la gente y estar nada más informando. Y es muy sencillo, estamos en un proceso de transformación, es una revolución pacífica, pero muy profunda, radical, entendida la palabra radical como lo que viene de raíz y lo que estamos haciendo es arrancar de raíz la corrupción. Entonces, es pacífica, pero es muy profunda la transformación, por eso hablamos de Cuarta Transformación, porque es como la independencia, es como la reforma, es como la revolución, de manera pacífica. Es que tenían secuestrado al gobierno, el gobierno era de ellos, el pueblo no existía. Y decía, doctor, estoy que me gusta mucho repetir su frase, un gobierno que no busca la justicia, no es más que una banda de malhechores. Y eso era. Y le llamaban a eso negocio y se autodenominaban hombres de negocios y eran traficantes de influencia y muy corruptos. Era el principal problema de México, la corrupción, el principal problema de México. Lo decía desde hace tiempo don Daniel Cosío Villegas, dice, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Y agregaba, eso ha dado al traste con todo, esa es la causa, decía, principal de la desigualdad económica y de la desigualdad social, la causa principal. Yo hablaba aquí de que a nosotros nos enseñaron, cuando estudiamos las ciencias sociales, las teorías más avanzadas, el marxismo explicaba que la acumulación del capital en unas cuantas manos se originaba por la explotación que hacía el burgués del proletario, porque se explotaba a los trabajadores y de esa manera se obtenía una ganancia, lo que se llamaba plusvalía, y así se iba acumulando el capital. Bueno, eso no aplicó del todo en la formación de las grandes fortunas en México. En nuestro país, lamentablemente, las grandes fortunas, con excepciones, para no generalizar, se han hecho al amparo del poder público y mediante la corrupción. Y es lo más sencillo de demostrar. No hace falta escribir dos, tres tomos de teoría política. Es nada más que ustedes y los que nos están escuchando, revisen cómo cuando entra Salinas, en 1988, la revista famosísima Forbes, empieza a publicar ese año la lista de los más ricos del mundo, 1988, y sólo había en la lista de los más ricos del mundo, es una lista de los mil más ricos del mundo, una familia mexicana, los Garzazada, que tenían creo que dos mil millones de dólares y aparecían en la lista, una en el 88. En el 88. En el 88. Empieza la piñata, empiezan a entregar los bienes del pueblo, de la nación. ¿Cómo se le llama eso? Tenía un eufemismo, no era descentralizar, era desincorporar, desincorporar empresas públicas no estratégicas. Empiezan a entregar bancos, empresas, minas y al final del gobierno de Salinas seis años, después de que entregaron todos los bancos, las empresas más importantes, las minas, después incluso que privatizan las tierras ejidales, revisen la lista de Forbes de los más ricos del mundo. Ya no hay uno o una familia, ya son 24 en seis años los que aparecen en la lista de los más ricos del mundo, y ya no tienen dos mil millones, tienen los 24, 48 mil millones de dólares. Y ya México ocupa al final del gobierno de Salinas, por esta transferencia de bienes públicos a particulares, el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, nada más superado por Estados Unidos, por Japón y Alemania. Bueno, en ese mismo sexenio es cuando más crece la desigualdad en nuestro país. Con datos del Banco de México, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese saqueo se siguió dando porque se fue Salinas, pero se quedó el salinismo como política hasta que el pueblo dijo basta en el 18. y ni modo que nosotros les vamos a hacer caso o nos van a someter con periódicazos. No, el país necesitaba una transformación que se está dando porque hay una mejor distribución de la riqueza, de la riqueza, del ingreso, del presupuesto, y esto nos conviene a todos, a todos. y hay libertades y van a seguir habiendo libertades, no hay ningún problema de nada. y puede que se caliente un poco más porque ya va a entrar la primavera, en estos tres meses de campaña no va a pasar nada, nada. En lo económico no hay ningún riesgo de crisis, ninguno. Bueno, una cosa que me preocupaba era que se nos fuese a descontrolar la inflación, porque eso le pega a la economía popular y le pega más a los pobres, pero afortunadamente ya está bajando y quedó demostrado que era una gran mentira de estos falsarios el que si se aumentaba el salario iba a aumentar la inflación y por eso no aumentaban el salario. Bueno, muy truculento todo, bueno, en lo económico nada, en lo político no pasa nada, no hay ninguna fuerza política que busque desestabilizar al país. Además, porque hay la suficiente unidad en el pueblo. No existe la polarización, porque la polarización es, entiendo, cuando la mitad está a favor y la mitad está en contra, pero no está así, afortunadamente la mayoría de los mexicanos quieren que siga el progreso con justicia, y que continúe la paz. Entonces, no veo nada de desestabilización en lo político, nada. Insultos sí, va a seguir, la lluvia de insultos, la tormenta de insultos. Y Loret va a seguir, tiene que continuar con sus funciones. Si no hay montaje, ¿cómo le hace? Nada más que ya les ganaron los de New York Times. Bueno, digo, ya lo dejaron atrás, nada más para mí, para que vean, porque esa era otra cosa. Los de afuera eran los sabiondos, había que aprender de ellos, porque fomentaban mucho los oligarcas el complejo de inferioridad. Cuando México es una potencia cultural en el mundo, ¿dónde van? Con todo respeto, con todo respeto. ¿Dónde van a agarrar en otras partes? La fecunda historia cultural, política de México. ¿En qué otro país? ¿Dónde están los Hidalgos? ¿Dónde están los Morelos? ¿Dónde están los Juárez? ¿Dónde están los Villas? ¿Dónde están los Zapatas? ¿Dónde están los Maderos? ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Además, la herencia cultural del pueblo de México, que viene de lejos, que se origina del florecimiento de grandes civilizaciones. ¿Dónde están los Lázaro Cárdenas? Ah, ya, ahora va, ahorita va a haber. ¿Dónde? Yo sé que les molesta esto, pero acuérdense que es la única forma que tenemos nosotros de defendernos de nuestros adversarios. Entonces, en lo político, nada. En lo internacional, tampoco, nada más el cuartel que pone ahí el gobernador de Texas, frente a Piedras Negras. Otro reportaje del New York Times, puede ser que del Washington Post, del Financial Times, del Wall Street Journal. No pasa nada, 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 nada. Y además nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos de Estados Unidos. Nosotros no hacemos eso, no mandamos espías a China ni a Rusia. No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas. Están también financiando a diputados y a senadores de ese país. Había un diputado, senador, que estaba muy en contra de nosotros y le encontraron unas barras de oro. No, no hay que decirlo. ¿Cómo se llama? Lingotes. Lingotes de oro. ¿Qué nos va a importar a nosotros? Entonces, cada país tiene su gobierno, no hay gobierno del mundo, no hay un gobierno para todo el mundo, cada país tiene su gobierno. Y en una democracia, en cada país el pueblo elige a su gobierno de manera democrática y libre. Y somos países independientes, soberanos. Entonces, afortunadamente hay mucho respeto del gobierno de Estados Unidos. Jesús acaba de declarar el embajador, Ken Salazar, otra vez, nada más que esto no sale en Televisa ni en Azteca ni con Ciro o Radio Fórmula. O con Carmen Aristegui, la paladina de la libertad de expresión. No sale nada de que declaró el embajador que no hay ninguna investigación en contra de nosotros, nada más que ya nos pasaron… Me daban ganas, me daban ganas de decirlo cómo se expresan allá en mi tierra, ya nos pasaron a afectar, a dañar. Por eso es que siguen utilizando la máxima de lámpara del periodismo, la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más que llega sólo a eso, no a tiznar. Si se tienen principios, si se tienen ideales, no pasa nada, 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 nada. Por eso ninguna manifestación ni nada. Vamos a seguir informándole a la gente si hay acusaciones sin sustento, que valgan la pena también, porque acusaciones son miles de todo tipo, hasta si tienen un problema familiar me echan la culpa. Entonces, eso no vamos a estarlo contestando, pero si hay algo… A ver qué acusación trae el Reforma hoy, nada más para… Algo debe traer, pero no vamos a estar, pues, a lo mejor me equivoco, no, algo trae. Ah, arrecian crímenes contra la política. Es cierto, asesinaron a dos candidatos, uno de Morena y otro del PAN, lamentablemente, en Michoacá. Fíjate, me equivoqué, fíjese, me equivoqué. ¿Quién sabe qué cosa es esta? Es un hospital de atención a animales en la Ciudad de México. Dicen que… Que no funcionan. No, no está mal el Reforma, no, 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 no. Ojalá y aprendan los del New York Times, tengan para que aprendan. Y bueno, retomando lo que dijo hace un momento sobre este uso de bots, sobre estas campañas, aunque usted dijo que iba a ser pasando las elecciones, ¿bien valdría la pena hacer precisamente este análisis? En el sentido de, bueno, ¿quiénes están atrás precisamente de estas campañas? ¿Quiénes son las empresas que están de alguna manera siendo parte de este entramado, no solamente nacional, sino internacional? Hace unos días se daba a conocer este negocio, lo dieron a conocer en una conferencia de prensa, en donde la empresa era Atlas Network, que estaba ligada precisamente a las redes de la candidata del bloque opositor, en donde señalaban que han destinado millones de dólares en diez operadores de granjas de bots. Muchos lo dieron, lo dieron a conocer, dieron a conocer también el entramado con quienes estaban siendo patrocinados, hablaban de empresas transnacionales. Por ejemplo, en este caso nada más voy a mencionar una que es Philip Morris, Shell, Edson y también con algunas agencias vinculadas al Departamento de Justicia de Estados Unidos, no del Departamento de Justicia, pero sí vinculadas al Departamento de Justicia. Bueno, pues cuando tengamos más información, va saliendo ese reportaje de ayer de Milenio, no sé si es reportaje o es una entrevista, es muy bueno, no es el mismo… Retoma lo que ya se sacó… ¿De el especialista español? El Tecnolab, que fue el primero, que sacamos aquí los 170 millones, luego Julián Macías de España, que sacó el análisis y este Frausto… ¿Cómo se llama? Salvador Frausto. Este es otra investigación, pero retoma… ¿Y de dónde se? Mexicano. Mexicano. Y es de Milenio de Inteligencia Artificial, su empresa. Y es que viene a colación esta pregunta, porque de inmediato intentaron salir a desvirtuar la investigación que vienen haciendo estas personas, de preguntarles si ustedes, por ejemplo, tienen relación con ellos, porque… ¿Con qué? Con estos investigadores que han hecho precisamente el análisis de las granjas de Bogotts. Pues a él no lo conozco yo. No, a él no lo conozco, Julián es muy conocido porque es pionero en esos temas, pero no tiene ningún vínculo con nosotros. Exactamente. De inmediato, de inmediato salieron a señalar que, como estaban hablando a favor, en este caso, del gobierno de México o de la 4T… Ah, no, los descalifican de inmediato. Así es de la derecha, así son los fachos. No, 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 pero ni modo que Francisco González, el dueño de Milenio, le dé entrada a un reportaje que no tenga sustento, porque el señor presenta las pruebas. Es completamente distinto a lo del New York Times o a lo del premiado, que sin ninguna prueba de nada, sin pruebas de nada, me señalan. O sea, es una vil calumnia y esto es un estudio y tiene las pruebas. Esa es la diferencia. Incluso se señala el lado sincronizado, no solamente en ese caso de medios internacionales, sino también de medios locales, opinólogos, precisamente de cómo se van manejando estas tendencias. Ahí se hace el descubrimiento precisamente de estas dos tendencias de narcopresidente y narcocandidata, con el error de la ortografía, que hasta en ese momento estaban hablando de 10 millones de tweets fraudulentos, bueno, nada más en lo que era una semana, una semana 10 millones y constantemente iba aumentando la atención de una y de otra. La pregunta precisamente es cómo blindarse sobre este tipo de ataques. Ya usted mencionó que es el pueblo de México, ya mencionó usted que le apuesta a la madurez de la gente, pero aquí, por ejemplo, estamos hablando de instituciones, estamos hablando del INE que se supone tiene que estar vigilante y garante, en este caso, por ejemplo, tanto de una como de otra candidata. Estamos hablando ahí de… Hablan de investigaciones de oficio, bueno, no sé si se hagan o no, pero ahí está este asunto. Hablan, estamos viendo de medidas en contra de usted, de que no puede usted mencionar a X o Y candidata, pero las candidatas sí pueden mencionarla a usted, sobre todo lo que es de oposición, sí pueden atacarlo. Incluso estamos a unos días de empezar la campaña electoral en donde estamos viendo una conferencia a la par después de que termine esta, en donde van a dar una respuesta constatataria de lo que usted dice. Se le va a atacar, se le va a señalar y están lucrando en este caso con su imagen. ¿No debería ser, digamos, piso parejo no mencionarlo? No, porque además es que no se dan cuenta de que ayudan. Si los voy a condecorar a todos, hasta a Claudio y a quien no puedo mencionar, me voy a dar como promotores de la democracia y, sobre todo, a sus asesores, porque ¿qué hacen con estar nada más atacando? Eso no le gusta a la gente, no ganan con eso. Y sí, como hablábamos de los medios, a nosotros cuando la guerra sucia del 2006, que fue fuertísima, nos ganaron, no por la guerra sucia, nos ganaron porque rellenaron las urnas y falsificaron las actas, porque se robaron la elección, no les dio, eso no da, ahora menos, menos. Entonces, ellos mismos. Si por eso cuando me di cuenta de que ya Claudio ya tenía resuelto todo, planchado todo, que ya habían hablado, que ya había consultado con Aguilar Camín, con Castañeda, con todo, ya con los partidos, ya dije, pues, ya sé quién viene y qué bueno, porque se equivocaron, o sea, porque no conocen al pueblo, y no sólo no conocen al pueblo, no le tienen respeto al pueblo. Repito, son clasistas, son racistas. Tengo pruebas de cómo hablan, cómo se expresan del pueblo. Y con su arrogancia se olvidan de que el pueblo es el que manda y es el que decide en una democracia auténtica. Entonces, no hay ningún motivo de preocupación en nada, o sea, vamos muy bien, el país va muy bien. También si hubiese alguna preocupación, pues se notaría en fluctuaciones en la paridad cambiaria, en fuga de capital. Al contrario, está llegando más inversión extranjera que nunca. Acaban de dar a conocer el dato del desempleo. Casi hay empleo pleno en el país. Creo que la tasa de desempleo 2.7 no se veía en 20 años. Y esto que vamos a hacer hoy, y lo que hicimos antier y ayer, hoy, imagínense comprar 13 plantas de verdura, seis mil millones de pesos, de dólares, perdón. Eso es garantía para que no aumente el precio de la luz. Ni no sólo es el buen gobierno o la virtud, es la suerte. Saben que la mayoría de las plantas para generar la energía eléctrica utilizan gas, el precio del gas está abajo y eso nos reduce los costos de producción, de generación de energía eléctrica. Y así va a continuar. Pero si subiese el precio del gas, tenemos posibilidad de obtener energía con hidroeléctricas, tenemos Laguna Verde, tenemos las plantas de combustóleo, plantas de carbón. Nosotros no tenemos problema de ninguna escasez. Y ahora, con esto, menos. ¿Hay saldo a favor del gas? ¿Saldo a favor del gas? Sí. ¿Qué pago más? Sí, está el precio del gas internacional muy abajo y nosotros estamos produciendo energía con gas. Y esto significa que no tenemos precio para aumentar los precios de la energía eléctrica. Entonces, van bien las cosas en general, no hay nada. Buenos días, señor presidente. Elisa Santos para el KVMX. Mi primera pregunta, bueno, más que nada es conocer su opinión acerca de la invitación que le hace una diputada, perdón, una senadora de oposición al presidente ultraconservador, Javier Milei, para visitar nuestro país y concretamente para tener una reunión en la Cámara de Senadores. Yo creo que está en su derecho. Ellos pueden invitar a cualquier persona, ya lo han hecho. No sé si cuando se reunieron los conservadores de varios países vino mi ley. No, porque vinieron, vino el de España, ¿cómo se llama? No. Los de Vox, sí, vino el de Vox, vinieron otros. Y no, este es un país libre. ¿Se reuniría usted con el presidente? Eso no, eso sí que no. No, le desearía que le fuera muy bien con sus invitados, con toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Pero yo no tengo pensado ahora recibir a jefes de Estado, a presidentes, no está en la agenda. ¿Qué lectura le da usted al señor presidente? Ya ven que soy muy provinciano y no entiendo sobre la aldea mundial. Yo sostengo, además lo creo, que la mejor política exterior es la interior. La mejor política exterior es la interior. Primero la casa, no se puede ser candel de la calle y oscuridad de la casa. ¿Pero qué lectura le da usted a esta invitación? Bueno, ahorita en los tiempos electorales… Pues normal, porque hay afinidad, se identifican. Es el mismo pensamiento, el pensamiento conservador, que existe en todo el mundo. Y ella tiene ese pensamiento. Te refieres a la senadora, ¿no? Así es. Bueno, y a la candidata de oposición también, presidente. Pues sí, no puedo mencionarlo, pero es un pensamiento conservador, afín, pero no sólo es mi ley, es Aznar, es este señor que mencionaste, Abascal. Abascal y otros, hasta intelectuales, aunque ya no quiero hablar de él, más que para desearle que esté bien de salud, pero que es un gran escritor, Vargas Llosa. Pero siendo inteligente es muy conservador y en política es como una chiva loca. Pero pues es un grupo, se reúnen y desde luego hay empresarios. Es que no han leído mi libro, porque cuando no tienes ahí el libro, hay una parte en donde… A ver, pásame, se los leo nada más. No, pero es que hay, así como ahora, en estos tiempos, en estos tiempos hubo la campaña. Y en esa campaña se reunieron, no, en el 6 y en el 2, en el 18, porque hasta el 18, se piensa que el 18 fue un día de campo, no, le metieron fuertísimo. Y hay una parte en donde cuento que se reunieron en Punta Mita y trajeron a un empresario venezolano, para que sí y les hablara sobre el chavismo. Ya había finado, ya había fallecido el presidente Chávez, pero querían ellos saber. Y este empresario, de manera muy objetiva, les dijo, pues son procesos distintos, no es igual. Y es cierto, no se pueden extrapolar experiencias políticas de un país a otro, cada país tiene su propia historia. Y sin embargo, se enojaron mucho con él, sobre todo Claudio X. González, papá, ya casi lo corren. Bueno, se acuerdan cuando el finado Paz, eso para los jóvenes, estando Salinas en su apogeo, que Salinas fue muy cooptador, para decirlo bien, no ofender a nadie, cooptaba a todo mundo, cooptaba a los intelectuales. Entonces, organizan un foro y viene a ese foro Vargas Llosa, estaba Salinas en el gobierno, y suelta a Vargas Llosa una frase que ya la había utilizado Turner en su libro de México Bárbaro. Pero dice Vargas Llosa que México era la dictadura perfecta y se tuvo que ir en la madrugada. O sea, les acabó la fiesta, pues, porque ¿cómo se atrevió a decir eso? Vargas Llosa. Entonces, este empresario les dijo algo parecido, no así, es decir, no hay ningún riesgo, no tienen ustedes por qué preocuparse. Y son cosas distintas. Y Claudio, papá, no, usted no sabe, ni por poco lo corren. Entonces, se reunían y se reunían para hacernos la guerra sucia. Entonces, este libro trata de eso precisamente, pero pues ya no pudieron en el 18. Al comienzo de la campaña del 18, el bloque de empresarios vinculados al régimen que participaron en el fraude electoral de 2006, de ahí venían contra nosotros, confiados en su prepotencia, porque se imponen en el 6, se imponen en el 12, pues ya para el 18 pensaban que ya nosotros nosotros no íbamos a significar nada, nos ignoraron pensando que fracasaríamos de nuevo. Es más, estaban distanciados de Peña, porque son muy arrogantes, muy prepotentes. Entonces, pues aunque impulsaban las llamadas reformas estructurales y habían ambicionado la privatización del sector energético y de la educación, no les gustó la llamada reforma fiscal a estos de Peña, sobre todo la eliminación del régimen de consolidación fiscal, ese régimen de consolidación fiscal ya lo he explicado, se los otorgó Echeverría luego del lamentable asesinato del señor Garzazal, Eugenio Garzazal, como estaban muy molestos y con razón por el asesinato, los empresarios de Monterrey, Echeverría para congraciarse, les da en concesión este régimen que se llama de consolidación fiscal, que significaba que una empresa, por ejemplo, Oxxo ahora, tiene ganancias, pero creaban 10 empresas, fantasmas, donde perdían. Entonces, con este sistema ellos podían equilibrar o sumar pérdidas y ganancias y al final el resultado era cero ganancias y por lo mismo no pagaban ni impuestos. Entonces, esto se los quita Peña porque ya veníamos nosotros denunciando y denunciando y denunciando estos abusos, sí que les permitía a grandes corporaciones evadir el pago de los impuestos. Tampoco les convino, no les gustó el 35 por ciento del impuesto sobre la renta, el aumento. Aun cuando tenían la condonación de impuestos, pero estaban muy molestos porque son muy prepotentes, se sentían los dueños de México y se sentían traicionados por Peña, les salió la arrogancia y el conservadurismo extremo y empezaron a golpearlo en sus medios de manipulación, como el periódico Reforma y en sus redes sociales, a Peña, al extremo de convertirlo en el payaso de las cachetadas. Al mismo tiempo veían con buenos ojos la candidatura de Ricardo Anaya, postulado por el PAN y otros partidos paleros. Ese ninguneo a Peña les costó bastante y más temprano que tarde se les empezó a revertir. Acuérdense de que el fraude, cuando imponen a Calderón, lo hacen con el apoyo del PRI, el PRI apoya al PAN y cuando imponen a Peña el PAN apoya al PRI. Sí, pues eso mismo buscaban en el 18, pero no se pudo, no se pudo porque traicionaron a el presidente Peña y porque cometieron muchísimos errores los asesores. Aquí cuento de que estábamos en un debate de rutina, ya el último, en Mérida, y estaba hablando Ricardo Anaya, estaba junto a mí y de repente escucho que dice Ricardo Anaya, si yo gano la presidencia voy a meter a la cárcel a Peña Nieto por corrupto. Yo dije gracias, primo hermano, pero lo más interesante, y aquí lo cuento, se lo pueden preguntar, es que tenía yo a mí junto y como estaba el micrófono apagado, bueno, todos los micrófonos apagados, nada más el del candidato del PAN, Anaya. Escucho a mí, pero molestísimo, descompuesto. El corrupto eres tú, que le gritaba, no salió por lo del micrófono. El corrupto eres tú, el que tienes que ir a la cárcel, eres tú. Ya terminó y me gustó su actitud, porque actuó con lealtad a quien lo había propuesto candidato, dependientemente de todo. Ya cuando salimos, lo felicité, le digo, muy bien. Y ya se siguió Anaya con que iba a meter a la cárcel a Peña. A ver, volvemos a lo mismo, no se puede enfrentar un régimen corrupto si no se tiene autoridad moral, solo con honestidad puede uno enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía, a los corruptos, solamente. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se acabó la relación que llevaba en buenos términos el licenciado Peña, incluso Mitt, pero sobre todo Videgaray con Ricardo Anaya, porque lo apoyaban. Bueno, entonces, como son estos pleitos arriba, lo que hicieron fue investigar a Anaya. Y aquí cuento que al que mandaron a investigar a Anaya fue precisamente al que apoyaba a Anaya, David de Garay. y ya le encontraron que tenía unas bodegas que había comprado a precio de remate y había hecho una sociedad. y ya todo lo que después resultó y dejaron la denuncia en la fiscalía para que también Anaya no me eche la culpa a mí, que yo no ordené que se la investigara por corrupto. No sé, hay que preguntarle a la fiscalía, pero lo que quiero decir, por eso se tuvo que ir del país, por esa denuncia, pero ese es el origen. Pero si no leen el libro, yo no voy a estar aquí. Ya, vámonos a asayunar, ya, ya. A asayunar. Ahí te queda tu libro, ya te lo voy a firmar. Gracias. Gracias. Gracias.